Música Está vacío mi tiempo, yo no tengo en qué pensar Y en esta esquina del tiempo yo me pongo a esperar, y a esperar Y a que acaben mis lamentos, no los quiero oír más, no los quiero oír más Ay, pa' cuando yo me muera, ay, 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 te voy a dar un encargo Mira que te encargo, oye que te encargo Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Ay, me amarré en la mano Música Soledades de mi mundo, que me hacen de llorar, que me hacen de llorar Y alegría por momentos, que como bien se va Alegría por momentos, que como bien se va Está vacío mi tiempo, yo no tengo en qué pensar Y en esta esquina del tiempo, yo me pongo a esperar, y a esperar Y a que acaben mis lamentos, no los quiero oír más, no los quiero oír más Ay, pa' cuando me muera, oye que te encargo Mira que te encargo Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Me amarré en la mano Y a que me amarré en la mano Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Y a que te encargo Que con la trenza de tu pelillo negro, ay, me amarré en la mano Y a que te encargo